Hoy estamos en Eurofins, laboratorio de Eurofins, con Ben Muñoz y el director de este laboratorio para ver todo el proceso, para que sepas qué pasa con tus suelos cuando los envías a un laboratorio, todo el proceso que hace para que tú puedas luego recibir los resultados. Vamos a verlo. Todas las muestras de suelo llegan aquí, a lo que es el registro de Eurofins. Y todas las muestras llegan, o bien porque el cliente las envía por mensajería, o bien porque nuestro equipo de muestreadores las recoge en campo. Lo vemos. Esta es la parte del registro. Todas las muestras llegan aquí y se registran. ¿Qué quiere decir registrar? Registrar quiere decir darle a esa muestra una pegatina con un código red de barras que lleva toda la información que el cliente nos da. Referencia de la muestra, zona, tipo de análisis, etc. A partir de aquí determinamos los análisis que cada muestra necesita. Fíjate aquí la cantidad de suelos. En este laboratorio hacen 70.000 muestras al año. Una auténtica barbaridad. Cada día llegan cientos de suelos. La logística está muy bien pensada porque si no sería un desastre. Y aquí se procesan y se preparan las muestras. Para luego secarlas. Todo muy bien etiquetado. Y el suelo va haciendo este proceso. Todo muy rápido. Cuando llegan las muestras de suelo y una vez están etiquetadas, lo que tenemos que hacer es secarlas a 40 grados durante 24 horas en una cámara de secaje. Cuando la muestra está seca, la pasamos por el tamizador que nos deja la muestra en una textura de muestra tamizada. Esta es la textura que utilizaremos para la mayor parte de análisis. Una vez la muestra está secada, la preparamos para el análisis. Prepararla para el análisis quiere decir, a cada tipo de muestra, darle su extractante para obtener lo que queremos. Por ejemplo, fósforo olsen extractante con bicarbonato sódico, nitratos extractante con agua, para después poderlas leer en los equipos. Una vez la muestra está secada, lo que tenemos que hacer es pesar las diferentes determinaciones que el cliente nos pide analizar. O sea, que se coge el suelo y se pone la cantidad de suelo que se necesita. La cantidad exacta de suelo que se necesita para hacer pH, conductividad, nitratos, materia orgánica, textura... Para mirar cada aspecto, de hecho aquí tenéis las cajas, ¿no? Os lo dividís por cajas, nitratos, pH para mejorar la logística. Y luego ya se va pesado. Una vez la muestra está pesada, el siguiente paso será poner a cada determinación su extractante. En el caso de determinación de, por ejemplo, pH y conductividad será agua, en el caso de determinación de fósforo olsen será bicarbonato sódico. Y eso ya se va a la parte más del laboratorio, donde los analistas ya determinan... Los analistas, cada uno con su robot, ya lee lo que es el extracto final. Perfecto. Y luego, cuando se termina el proceso... Todas las máquinas están conectadas a lo que es nuestro LIMS de laboratorio, de forma que el mismo programa crea el informe final analítico, que después será validado por los responsables técnicos y después llegará finalmente al cliente. En este caso podemos ver la determinación de materia orgánica por oxidorreducción. En este caso lo que podemos ver es determinación de la CIC-Mexon. En este caso podemos ver la determinación de textura por sedimentación discontinua mediante robot. Visita hecha. Queríamos compartir contigo cómo es un laboratorio por dentro. Hay muchas máquinas, hay muchas personas trabajando. Realmente es interesante ver el circuito que hace la Tierra, ¿no? Para desde el campo hasta llegar aquí, hasta que recibimos los boletines, para luego su interpretación. Hay muchos laboratorios en el mundo, muchísimos. Este es uno de los que trabajamos, pero hay muchos más. Pero más o menos, aunque cada uno está organizado a su manera y en Eurofintestan muy bien organizados, la maquinaria, la tecnología, los sistemas pueden ser muy parecidos. Espero que entender cómo funciona y cómo se ven los suelos y cómo se trabajan en un laboratorio, pues te ayude también a entender más este aspecto tan complicado, ¿no? La química del suelo. No somos químicos, somos agricultores, agrónomos, ¿no? Al menos yo no soy químico, pero realmente es apasionante entender cómo funciona todo esto y la importancia siempre de hacer análisis de suelo.